La tumba de mi abuelo En infancia con todos los niños ¡ ¡Aleguentas! ¡Aleguentas las gentes! ¡¿Han podido regresar aquí y nos pade? Gracias ¡Papal bien agradecido para que nos sentamos a través de la web futura y el carrente y los ojos contentos y elevos saludándoles, deseando que pase una noche bonita bien agradecidos con todos y que todo produce Siempre bendiga sus vidas, sus familias Gracias ¡Seguimos! Más ambiente, más música Para toda la gente bonita que nos está acompañando esta noche Gracias, comodito, a toda la raza bonita Para Donnie por ahí, para Mimi Para toda la gente que vino a apoyar los guachis Gracias, para toda la gente que está por acá con nosotros Saluditos A Angélica por ahí, al Mr. Salgado ¿Van bien, Mr. Salgado? Ya se lo llevaron, ¿a qué onda? Ahí está el sabidito Vámonos pues con el todo de Dios, ¿no vale? Ahorita sale el pibe de los primeros posibles Hay un saludo muy especial para ahí, para un gran amigo Para Teto Charrello Para Ramón Para José Salas Y para toda la familia, por ahí, con mucho cariño Para Jessica, dice Y para el amigo, para el amigo, para la salud Para la presioncita Y para toda su gente, ¿no? Para Joruchucho, Michoacán Para Paré Todos pudieron apoyarnos Para Elis Para Elis Para Elis Para Elis Para Elis Para Joria Para Jessica Para Lucy Para Elis 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 Para Elis